Noche de viernes y de mucho tráfico, no solo en la capital, sino en todo el país. Vamos a iniciar con la información deportiva, el segmento más completo de la televisión guatemalteca en cuanto al deporte a continuación. Hoy vamos a presentar unas declaraciones, la verdad, impactantes del jugador Humberto Rodas, Mario Humberto Rodas del Xelajú MC, que llegaba con la ilusión después de haber sido promovido de la categoría sub-15 al plantel mayor de Xelajú Mario Camposeco, para realizar también el reacondicionamiento físico que realiza el cuadro Altense. Pero, ¿cuál fue la sorpresa del jugador? El recibimiento que tuvo de parte de algunos jugadores. Escuchen este testimonio, porque la verdad, son palabras muy impactantes de parte de Mario Humberto Rodas. Llego al estadio, llegué a las 3, miro al preparador físico Leopoldo, y me dice que tengo que ir a la utilería con Willy Santana a traer un uniforme. Cuando Willy Santana me mira y me dice, hoy sí te cayó feria, y andate a los vestidores, me dijo. Y supuestamente yo pensé que iba a ser para cambiarme, cuando entro a los vestidores me encuentro con todos los jugadores de la mayor. Luego entra Sergio Morales, y cuando me miran, se acercan 3 jugadores, que fue Sergio Morales, Israel Silva y Kevin Arreola, se acercan con una máquina clipper y tijeras. Luego Israel Silva viene de atrás y me agarra el cuello. Se me acerca Sergio Morales a agarrarme, cuando yo lo empujo, y para que no me empezara a hacer nada, y se enojó y viene Sergio Morales y me agarra de los testículos, me los empieza a apretar. Se acerca Kevin Arreola con la máquina y me empieza a cortar el pelo. Luego yo ya no aguantaba el dolor del apretón de testículos, porque estuvo como 5 minutos agarrándomelos. Y yo le gritaba, prácticamente le suplicaba que me soltara. Y cuando estaba pataleando, se acercan más jugadores a agarrarme. Un aproximado de 10 jugadores se acercan y me empiezan a agarrar. Luego, después de que me hacen eso, tengo que subir al campo a entrenar. Yo no aguantaba caminar, si caminaba cojeando, porque era mucho el dolor que yo traía de los testículos. Luego, cuando subo, hay dos filas de todos los jugadores convocados el día de ayer. Y me empiezan a pegar patadas y manadas. Me dejaron todo morado, me dejaron morado la pierna y la espalda. Luego, el entrenador se empieza a reír de cómo me habían dejado el pelo. Cuando bajé del entreno, me siguieron agarrando el pelo, me seguían cortando adentro de las duchas. Y luego, cuando se meten a las duchas, ellos entran desnudos. Yo estaba agachado y un jugador, no sé si es Juliano Rangel o el portero hondureño que acaba de venir, me pone su pene en la cara. Y yo sin poder hacer nada, porque Sergio Morales tenía las tijeras arriba de mí cuando quería levantar la cabeza. Me dice, no te movasos y no te agarra tijerasos aquí, me dijo. Y luego me amenazó con echarme cofale en el ano. La verdad es que difícil emitir una opinión al respecto. Lo que parece una tradición de un bautizo en la mayoría de los equipos y llegaba este muchacho de 15 años con toda la ilusión, se convirtió en una pesadilla. Y escucharon ustedes con nombre y apellido a los jugadores implicados. La mayoría, jugadores extranjeros que integran el plantel de Xelajú, Mario Camposeco. Pero también nuestro corresponsal, Florirán Rodríguez, conversó con el técnico, doctor Julián Trujillo. Escuchen las declaraciones del responsable técnico del equipo Altencio. La verdad que no tengo ningún conocimiento. El único incidente, para mí no es un incidente, es un bautismo que le sucede, digamos, a las personas que van a la universidad cuando van a recibir o a prepararse para ser un profesional. Lo que yo tengo contemplado, lo que tengo sabido, solamente que se le corta el cabello al jovencito, después se le pasa en dos filas, golpeándole, digamos, la espalda y nada más. Y eso no pasó a más. Para mí es una sorpresa que esto se esté sucediendo. No sé cuál es la actitud del joven, no sé cuál es la actitud de los padres que actúen de esa manera, a sabiendo que eso pasa en toda institución y que no pasó a más, porque definitivamente no pasó a más de eso, porque yo estaba presente cuando pasó dentro de las dos filas del grupo de jugador. Y en lo que nunca vamos a estar de acuerdo es que se denigre indistintamente si es jugador de fútbol o no a la persona, que es lo que el muchacho está denunciando y que también la madre a continuación va a decir cuál es el propósito, porque ya entabló una demanda judicial para que el Ministerio Público se encargue de investigar qué fue lo que realmente sucedió en el Camerino de Xelajú. Escuchemos a la mamá del jugador, Humberto Ruaz. Viera que ayer fue que Humberto se fue muy ilusionado a entrenar a Xelajú, Mario Camposeco, porque era su primer día de entreno con la mayor. Ellos para darle la bienvenida, entre 10 jugadores agarraron a mi hijo a patadas, a manada le pegaron, lo raparon, lo trataron entre todos como quisieron. Le propiciaron golpes. Ya vamos 24 horas y Humberto no puede salir de la emergencia de los golpes que le propiciaron. Entonces, yo estoy indignada, yo estoy indignada y de verdad que lo único que se quiere es que de verdad que se enteren de qué jugadores son los que hay en Xelajú. ¿Cómo es posible que ensucien el nombre del fútbol? Yo creo en el fútbol, mi hijo es futbolista, pero esa gente lo que hace es ensuciar el nombre del fútbol. Tiene mucha razón, doña Elsie. Yo también creo en el fútbol guatemalteco. Este muchacho, Humberto Rodas, integró la selección de Guatemala Sub-15 que llevó Memín Funes a Belice y que terminó como campeona centroamericana. Es decir, viene de un proceso de selecciones nacionales y también con su club y sus condiciones lo llevaron a que los entrenadores se fijaran en él y promoverlo para que entrenara con el equipo mayor. Pero así, la verdad no se puede. No hemos tenido todavía una versión oficial del club, solamente el entrenador y también, por supuesto, el jugador. Y estaremos, por supuesto, pendientes de todas las novedades que dé esta noticia. Realmente nos entristece tener que utilizar este espacio del deporte nacional, pero es nuestra obligación también darles a conocer lo que sucede en cada uno de los planteles. Bueno, vámonos ahora a lo eminentemente deportivo. Este día se realizó la Asamblea de Clubes de la Liga Nacional y se acordó que el torneo clausura inicie el fin de semana entre el 18 y el 19 de enero. Esta es la primera jornada, así quedó. Ganó primero la propuesta de comunicaciones de aplazar una semana el inicio del campeonato porque algunos equipos querían que iniciara el 12 y el 13. Bueno, comunicaciones propuso que iniciara después. Y será el 18 y el 19, Malacateco, Coatepeque, Alcones, Miclán, Marquense, Comunicaciones, Municipal, Xelajú, Deportivo, Xuchitepeque, Seredia, Iztapa, Universidad de San Carlos, la primera jornada del torneo clausura que cerrará el 18 de mayo, tal y como lo ha estipulado la FIFA previo a la final de la Champions y para darle paso también a la actividad del Mundial. Y ahora regresamos a Quetzaltenango porque hoy se despidió el jugador Israel Silva Matos de Sousa ya que jugará en la próxima temporada con el Zapriza de Costa Rica que dirige Ronald González. Silvia Silva fue campeón goleador el torneo anterior y es el anotador histórico de este equipo chivo. Hoy se despidió. Pues bien, fíjate que tuve una propuesta, verdad, para el Zapriza. Yo tengo una cláusula para que yo pueda salir. Ellos van a pagar la multa, verdad, y bueno, ya es casi un hecho, verdad, que yo me voy para allá. Bueno, mientras tanto, aquí otro que ya no tendrá capitán es el equipo Heredia, ya que el defensa costarricense Robert Arias no continuará como el subcampeón nacional. Este día fue confirmado como nuevo refuerzo del equipo Pérez Celedón y aquí nuestros servicios desde Costa Rica nos presentan esta entrevista con Robert Arias. Mis expectativas siempre son llegar lo más alto, clasificar y optar por el campeonato. Por eso voy a un lugar donde están acostumbrados y quieren luchar por ese mismo objetivo. Entonces, mis objetivos son llegar a la final y ser campeón. Bueno, hablan ya con Pablo Centurión, la gente Heredia, para traerlo al exjugador de comunicaciones. Y siempre Costa Rica, la selección nacional de ciclismo, no ha tenido un buen inicio en su participación en la Vuelta a ese país. Conversó el jefe de filas con el de la sexteta guatemalteca, Manuel Rodas, y esto fue lo que dijo al colega de Costa Rica sobre el rendimiento de Guatemala. La verdad es que uno siempre piensa en grande y hoy pensábamos en poder buscar la etapa, pero no se dio. Sin embargo, pues ya Guatemala se está haciendo ver y pues quedan aún nueve días que queda lo mejor de la Vuelta y pues nosotros estaremos ahí haciendo todo lo posible por ser protagonistas y sobre todo por buscar una de las etapas que quedan, una o dos o lo que se pueda.